¿Reconoce entonces usted que se vieron a un café y conversaron? ¿Podría ser más precisa respecto al tenor de esta conversación? Le pedí que se aleje de mi marido. Es más, me ofrecía a encontrarle otro trabajo. ¿Y cuál fue la respuesta de la señora Pinilla? Se negó. Ella no entendía razones. ¿Y cuál fue su reacción ante esta negativa? Tal vez le dije unas palabras duras. ¿Palabras duras? ¿Podría ser más precisa, por favor? Le dije que era un egoísta y que seguramente estaba buscando el dinero de mi marido. Que era una mujer suela y que no se iba a salir con la suya. Y vaya que no se salió con la suya. Entonces usted la amenazó. Vamos, teniente, por favor. Me parece que se está tomando demasiado literalmente las palabras de una mujer que evidentemente está muy afectada. Señor Valdemar, solo estoy constatando los hechos declarados por la señora Bengoa. Ella admite que tenía un motivo muy poderoso para deshacerse de la víctima y que la amenazó. A ver, teniente. ¿Cuántas mujeres han matado a las amantes de sus maridos una vez los descubren? Si el porcentaje fuera alto, esta ciudad fuera un cemeterio, ¿no le parece? Sí, pero en este caso hay solo un asesinato. Dos para ser más precisos. Y la amenaza que admite la investigada. Señora, ¿su esposo manifestó que iba a dejar de frecuentar a la señora Pinilla? No. Él quería mucho a Raulito y se sentía responsable por ella. ¿Responsable? Sí, responsable. ¿O quería establecer un hogar con ella y abandonarlas a usted y a su hija? No. Eso no iba a durar mucho tampoco. Teniente, la crisis de mi tía ha sido muy reciente. No tiene sentido que la siga forzando a que hable. Señor Valdemar, es fundamental establecer las intenciones de todas las partes. Y sobre esa luz es que debe verse la amenaza de la señora Bengoa. Es realmente intolerable, Camilo. ¿Está usted sugiriendo que yo he matado a alguien? No, es que me está... ¿Qué quiere decir con todo lo que me está diciendo? Lo que sugiera, señora Bengoa, no importa. Solamente estoy tratando de establecer los hechos y las circunstancias. Teniente, mi tía no se siente bien como se puede dar cuenta. Si no tiene preguntas más puntuales, le pido, por favor, que la deje descansar. Bien. Lamento mucho haber afectado a su tía. Pero el Perú ha cambiado mucho, señor Valdemar. Y ya nadie está por encima de la ley. Ya no importa el apellido que lleve o... Dónde viva. Teniente, no le estoy exigiendo ningún privilegio. Así que no se confunda. Solo le pido que respete la presunción de inocencia. Eso es todo. Señora, tendremos que volver a molestarla a medida que reconstruyamos las últimas horas de las víctimas. Hasta entonces. No los voy a poder acompañar a la puerta, disculpen. Yo prefiero quedarme con ella, ¿ok? No se preocupen. Nos vemos. Tranquila, tía. Esto es una pesadilla. Mamita, me saltocito ya. Dale, dale, ya. Ay, la doña. ¿Acaso te dices calentito? ¿Paulo? Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Estás ocupado? ¿Crees que podrías venir a ver a tu tía Milena? No la veo nada bien. Tan temprano, amor. Ay, sí, mi amor, lo necesito. ¿Por? Acabo de salir del interrogatorio de mi tía. ¿Y? Sí, estuvo fuerte. ¿Por? El oficial que está a cargo es un tipo odioso que la trató con la punta del pie desde un principio. ¿Por qué? Y bueno, mi amor, hay policías así, que tratan de hacerte sentir incómodo desde un principio, ¿no? Que te pongas nervioso y que caigas en contradicciones. Es una técnica. Pero este tal Ceballos, no sé, es un tipo marcado por el odio de clases. Sí. Detestó a mi tía desde que entró a la casa. Debe ser un acomplejado. Y sí, mi amor, no sé. Pero la quiere ver presa. ¿Cómo? Pobre Milena, te juro. Yo no sé qué más desgracias le pueden pasar a la pobre.